Él es Pato. Le gusta ayudar a Sara y jugar con ella. Le gustan los rompecabezas y los aviones de papel. Le gustan muchas cosas, pero lo que más quiere en el mundo es a su amiga Sara. Sara y Pato. Sábados y domingos, en Tiempo de Descubrir, por CBeebies. Y en la CBeebies App. Búscala ya en el App Store y Google Play.